MSC MSC A corazones, los dos corazones Abunda en el camino que he pasado en callejones A pesar de todo soy el mismo y me conocen Sigilosamente voy para el puesto de los campeones Blanco, negro, la cultura es de por vida para el resto Actualmente no sufro por errores Y menos por comentarios me molesto Escritor de rimas y como persona ante todo yo me muestro Solidarios somos todos Hay corazones rotos A veces caemos a fondo y no sabemos a qué preso El corazón es roto La vida gira y algún día cambiará de forma positiva El corazón es roto Pasaré en la salida a la de siempre con mi linda El corazón es roto Es por la luz de la oscuridad Que no pierdo la actitud para seguir con el boom No hace falta nadie, nadie para consumir mayor hip hop Porque será siempre en mi línea a la cruz un buen final Para todo donde y siempre me acompañe transparente y de metal Aunque el corazón roto se mueve el instrumental La firma de lo mío es un clásico animal demencial Solitarios somos todos Hay corazones rotos Hay corazones rotos A veces caemos a fondo y no sabemos a qué preso Hay corazones rotos La vida gira y algún día cambiará de forma positiva Hay corazones rotos A la de la salida la deshidre con mi linda Hay corazones rotos Solitarios somos con corazones rotos El cazador nos volvió fríos y toscos Así es en todo lado Como el desecho se va por el excusado Como lo he hecho malo Segundo al segundo será cobrado Aquí el karma respira al lado Me tiras para que si arriba y abajo Vigilan todos los pasos Le cambian el rumbo al camino con altibajos Es signo de proteger lo más sagrado Solitarios somos todos Hay corazones rotos A veces caemos a fondo y no sabemos a qué preso Hay corazones rotos La vida gira y algún día cambiará de forma positiva Hay corazones rotos La vida gira y algún día cambiará de forma positiva Hay corazones rotos Pasada en la salida la deshidre con mi linda Hay corazones rotos